Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Clover TV. Yo soy Vivian Fabiola. Yo soy Miriam Isa. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el guionista y director detrás de las películas más conocidas como Star Trek, Transformers, Mission Impossible, Roberto Orsi. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Tú eres mitad mexicano y mitad cubano, queriendo decir que si Vivian y yo tuviéramos un bebé, tú serías el bebé. Así que felicidades. Literalmente. No se peleen, no se peleen. Bueno, tú, como hemos dicho, has trabajado en algunas de las películas más importantes y ahora estamos promoviendo Now You See Me, que yo tengo unas ganas de ver esta película. Pero yo quiero ver cómo es que un hombre que nació en DF México termina siendo considerado uno de los latinos más poderosos en la ciudad de Los Ángeles. ¿Cómo comenzó tu carrera, hombre? Comenzó mirando programas de televisión en México, en DF. Teníamos dos canales que tenían programas de ingleses, digo, americanos. Laverne and Shirley, happy days, cosas así. Me encantaba. Así que lo estaba estudiando y aprendí mucho inglés viendo la televisión americana. Y mi madre me llevaba a ver las películas americanas, así que yo creo porque no era americana y porque estaba en otro país, yo estaba así viéndolo como, esta cultura me fascina. Y por eso aprendí creo que un poco más de que si nada más creciste en, ya sabes, en Kansas. Oye, pero tienes 18 años en esto y has comenzado en un show que yo me acuerdo, o sea, si tienes 18 años en ese tiempo yo todavía me acuerdo, el show de Hercules. Platícanos el proceso y tú trabajas en conjunto con alguien más. Ese era el primer trabajo que con mi amigo Alex Kurtzman nos conocimos en una clase de cine aquí en Los Ángeles. 22 años con mi amigo. Es un matrimonio. Exactamente, tú y yo vamos a tener ese futuro. Así que 22 años ahí con un amigo y no sé cómo los guionistas solos lo hacen porque, ay, qué soledad. Pero con mi amigo, 22 años trabajando, trabajamos, él se fue a Wesleyan y yo me fui a la Universidad de Texas. Pero todos esos años en el colegio escribiendo en el teléfono, muchísimo dinero en esos días, hablar de esa larga distancia. Pero por fin salimos del colegio y Sam Raimi y Rob Tappert nos dieron nuestro primer trabajo y aprendimos de todo en la televisión. Porque mucha gente que viene a Hollywood que quieren ser guionistas piensan, me tengo que meter en una película bien fina y quién sabe qué. Y leí en un libro, oye, no se te olvide la televisión porque cada programa tiene 8 o 9 guionistas, una película más que una. Y aprendes de todo. Así que... Wow. Para los fans que están viendo esto, que todo lo que tú has contado, ellos se pueden identificar con eso. A quién no le gusta ver la televisión, a quién no le gusta ver las películas, o se fascinan con alguna de las películas de Hollywood y los blockbusters. Así que tú eres el ejemplo de un latino que también terminó juntándose con un americano y la creatividad de ambos mira a dónde han logrado. Y la cosa que me encantó de Alex es que, qué curiosidad, el año que yo me fui de DF, él se mudó a DF. O sea, intercambiaron. Cambiaron. Cambiaron. Él estaba ahí cuando tenía 9 años, viendo ahí con su familia por 2 años. Él habla español también. Y por eso nos juntamos y por eso pensamos, oye, tú eres mi hermano. ¿Quién come más comida picante? ¿Qué tuvo él? Yo completamente. Yo no come nada. Es un flaco. ¡Qué débil! Platícanos de trabajar con J.J. Abrams. Ay, que él es tan divertido. Él siempre tiene una sonrisa. Él, por ser tan poderoso, es una de las gente más finas que vas a conocer. Es buenísima gente. ¿Cómo tú te sentiste cuando una revista aquí muy importante le dijo que tú eres uno de los latinos más importantes aquí? Creo que tenías como entre los 50 más importantes, ¿tenías el 38? 5. ¿35? No estaba contando. Pensé que estaban hablando de mi padre. No, de ti. Bien extraño, pero orgulloso porque yo quiero que otros latinos sepan que si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Y por eso tú acabas de trabajar, por ejemplo, con Zoe Saldaña, una de nuestras favoritas en la película Star Trek. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue trabajar con ella? Ella es buenísima, una actriz buenísima. Y también, otra vez, qué suerte tengo, buena gente. Y eso no siempre pasa. Buena, buena gente. Oye, pero yo he tenido la curiosidad. El trabajo exactamente de un director, un guionista, ¿cómo es tu día? O sea, ¿cómo te comienzas a imaginar personajes o historias? ¿Cómo es el proceso? Buena pregunta. A mí me gusta, a mí me encantan referencias de música. ¿Y cómo lo haces si vas a empezar como músico? Empiezas cantando las canciones de otra gente, ¿verdad? Sí. A cover band. Ajá. Así que empiezas leyendo las cosas que te encantaron de niño. Así que si te encantó una película, encuentra ese guion y ve. O analízalo. Como lo hicieron, analízalo. Y muchos guionistas y artistas piensan que se tienen que esconder en un cuartito solos, así, sin ayuda, sin estudiar nada. Y el secreto es, tienes que estudiar las películas que te encantan. Si te encantan películas de ciencia ficción, entonces, ¿cuáles son las películas que te encantaron? Y encuentra esos guiones y estudialos y analízalos. Wow. Y hablando de guiones, ya casi, bueno, está en producción, me imagino que es Spider-Man 2. ¿Estás por escribir o ya terminaste? ¿Cómo ha sido el proceso de Spider-Man 2? Que muchos fans ya la están esperando. Está completamente en Nueva York ahorita, están grabando esa cosa, y no hemos tenido ningún problema, y eso me da muchas dudas del proyecto, porque cuando no hay problemas, cuando no hay problemas, hay problemas. Oh, I hope it's okay. I'm kidding. No, está buenísimo, y tenemos a Paul Giamatti como Reiner, tenemos a Jamie Foxx como Electro. Wow. ¿Sabes qué? Yo estaba hablando con Michelle Rodriguez en Londres, que ahora está en Fast and the Furious 6, y ella estaba diciendo que necesitamos más latinos escribiendo, dirigiendo y produciendo aquí en Hollywood. ¿Estás de acuerdo con esa opinión de ella? No, no. No. Yo debería ser el único. ¡El único! El único. Un monopoly. ¿Tienes planes? No, claro que sí, claro que sí. Y tienes que, tienes que saber que si eres latino, entonces entiendes dos culturas si eres aquí, y eso es una cosa que es muy importante. Muy importante. Yo tengo una pregunta, una duda más bien, porque ya han surgido películas dirigidas y producidas por mexicanos, pero ahora yo me pregunto, ¿te brincarás ahora al mercado más mexicano en español? Es decir, no sé si sabes, el otro día Robert Rodriguez, amigo mío ahora, anunció que va a tener una estación de cable nueva que se llama El Rey. ¿El Rey? El Rey. ¿No habíamos escuchado? Platícalo. No, cuéntanos. Acabamos de leer, lo puedes ver online. Va a ser un canal de cable completamente dedicado a temas latinos e internacionales. Va a ser en inglés, pero podemos hacer los dos, y por fin vamos a poder controlar todo eso, y trabajar con toda la gente con quien queremos trabajar. Como Miriam y Vivian, perdón, una poquilla. Una de las cosas que a mí me gusta que tú haces en tus películas, algunas veces tú como que pones referencias a cosas personales tuyas, quisiera que me contaras de algunas, por ejemplo, tú tuviste un profesor en la universidad, en UT Austin, love it. Welcome horns. Welcome horns. Y tú como que pusiste, nombraste uno de los personajes inspirados por él, ¿no? Sí, completamente, pero los temas, por ejemplo, en Star Trek, Mr. Spock. ¿Quién es Mr. Spock? Es un latino que llegó a este país, ¿verdad? Mr. Spock. Porque él no nació aquí, es de otro lugar, llegó aquí y se juntó con un americano, igual que yo, y así juntos se fueron a las estrellas. Igual que... Y te digo, me encantó lo que hiciste con el personaje de Spock y el de Zoe Saldaña. Por fin, vemos emoción. Sí, exactamente. Pero ahora vamos a platicar un poquito de la nueva película, Now You See Me. ¿Cómo puedes escribir esta película? Yo no la escribí, soy productor. ¿Productor? La encontré, es un guion buenísimo, completamente original. Lo escribió Boaz, Yakin y Ed Reichardt. Y cuando lo leí, yo era... me encantaba magia desde que era niño. Y me encantó este guion. Y me imagino que, bueno, ser nacido mexicano en México, tenemos muchos pensamientos por ahí, aunque el voodoo no es necesariamente brujería, pero está un poco relacionado. Platícanos del tema del voodoo en esta película. Bueno, ya sabes, uno de los temas latinos famosos es magia real, el magical realism. Así que la idea que puede ser, estos milagros pueden ser de verdad y estos milagros pueden ser una cosa que se pueden usar para ayudar a la gente que están sufriendo en esto, en esto. Estos momentos económicos. Así que se trata de cuatro magos ilusionistas que roban tres bancos en tres shows y le dan todo el dinero a la gente en el teatro y le roban de bancos y ricos que no sufren para nada. Y la policía no sabe cómo lo están haciendo porque lo están haciendo con... Con magia. Con trucos. Con magia. Con completamente con trucos. Y esa idea me encantó. Y aunque tiene un tema importante y de verdad también es completamente divertida la película. Estabas ahí tú durante la filmación, pudiste interactuar con los actores. ¿Cómo fueron ellos? ¿Cómo te cayeron? Me daba mucho miedo porque es Morgan Freeman, es Michael Caine, es Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Franco. Y no cuando, cuando hicieron, sí, queremos hacer esta película, no podía creer. Oh, my God. Miriam y yo siempre estamos que arriba... No, se portaron bien, se portaron bien. Se portaron bien. Que arriba las mujeres y Girl Power yo vi el personaje de la chica que curiosamente se había comentado que su personaje iba a ser hombre. ¿Por qué seleccionaron a una chica? Porque había demasiados hombres en la película y queríamos que... Yo conozco muchísimas mujeres. Mi mamá es una mujer. Así que yo pensé, quiero que a ella le guste esta película también. Para que alguien se pueda relacionar, o sea, las mujeres también, ¿verdad? Exactamente. A mí me gustaría poder hacer magia y meterles el dinero en las cuentas bancarias. Y también era, ella era la mejor actriz para ese papel, así que el papel debería ir a cualquier actor o actriz es el mejor. ¿Y se fueron a fiesta en Bourbon Street? No, ¿quién te dijo eso? Mentiras. Yo he visto los Instagrams. Tiene cara de fiestero. No me acuerdo. ¡Claro que no se acuerda! Tomó demasiado. Lo que pasa en Bourbon Street se queda... Oh no. Es en Vegas. Es en Vegas. Es en Vegas. Aquí no puedes tocar de los argentinos en Bourbon Street. ¡Foiled again! ¿Tienes algún chismecito de algo que ocurrió ahí entre los actores y todo? ¿Algo? Danos algo chistoso. Pues Woody tiene un autobús grandísimo. Que él... Cualquier set, él va... Tiene... Y está pintado así... ¿Cómo se dice? Psychedelic. Psychedelic. Party bus. Es el party bus. Pero lo que pasa en Woody's party bus se queda en Woody's party bus. Ah, ok. Buena regla. Así, ok. Pero todos aprendieron trucos. Teníamos... David Copperfield nos ayudó. David Kwan, que es un mago buenísimo, nos ayudó. Así que todos ahí tratando de hacer trucos. Chistosísimo. A mí me encanta el tema de esta película y creo que es un tema que no han explorado mucho en Hollywood. Así que yo sin duda voy a ir a ver esta película. Yo también. ¿Tú vas a hacer mi date? Voy a hacer tu date y voy a poder hacer esos trucos de poner el dinero en mi cuenta Jancaria para poder ir shopping. A mí me encantará... ¿Tú alguna vez has practicado con los cards? Eh... A veces, pero no me sale bien. ¿Sabes qué? ¿Por qué no...? ¿Tú no deberías...? Sí. ¿Tú no deberías de regalar los cards para hacer así magia? Ay, pues ¿sabes qué? Mira lo que te traje. ¡Ah! Te traje para mis dos. ¿Cases o regalos? ¿Para nosotras? Te enseño para usted. ¡Wow! Tengo un... ¡Una gorrita! A mí me encantan los hats. Ya sabes, es una frase de magia. Ya, ahora me ves y I don't know. Now you see me, now you don't. A ver, ¿qué más tenemos? Así nos puede decir en Clever. Ahora me ves y ahora no. ¡Chicles! ¡Oh, Dios mío! ¡Chicles para las entrevistas! Aquí ya tenemos para hacer un poco de magia. ¡Ah! Ahora ves el café y ahora no. ¿El café para la cubana? Tengo aquí. Y luego tenemos nuestras blusitas. Now you see me. ¡Muchas gracias! ¿Y cómo tú sabías nuestro size? ¡Muchas gracias! ¿Ah, sí? ¡Qué bueno gente! Sin habernos conocido, ya tú sabías que regalarnos. ¡Muchísimas gracias por todo esto! ¿Cuánto es que se estrena la película? ¡En una semana! ¡En una semana, muchísimas gracias! Bueno, pues, yo voy a tener que cortar esta entrevista porque ahora yo voy a necesitar que tú me expliques cómo hacer algunos trucos y nuestro público no lo puede ver. ¿Cierto? Así es. Tal vez puede ver uno. A ver, tienes un número entre uno y cuatro. No me digas, ¿lo tienes? Sí. Ahora dime. ¿Te lo digo? Sí. ¡Ah, pero eso es una magia! Dime. El tres. ¡Ah! 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 Yo también, yo también sé. Bueno, seguiremos practicando los trucos. Es fácil, bien fácil. Sí. Súper facilito. Roberto, muchísimas gracias que hayas venido aquí a nuestro estudio a platicar e inspirar a esos jóvenes que algún día sueñan ser gran cineastas como tú a que sí se puede y puedes lograr ser grande en Hollywood, ¿verdad? Felicidades por todo lo que has logrado. Así es. Un placer. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Yo soy Vivian Fabiola. Y soy Miriam Isa. Y no se olviden de ver Now You See Me. Y yo soy medio mexicano y medio cubano. ¡Hasta la próxima!